Tu sentido se agudiza, tu sentido se agudiza, tus sentidos se agudizan, tu cerebro se altera, tu cuerpo vibra con el sabor de las mezclas musicales. Porque hoy y siempre imponemos nuestra música, nuestra música de DJI Bridge. Este espectáculo te impresionará con el estilo original de nuestro Master Mix. Mezclando para ti, en cabina, DJI Bridge, DJI Bridge, DJI Bridge. Profesionalismo, entrega y alta calidad es lo que hoy por hoy nos distingue del resto. Directamente desde Santa Catarina, Chiautla, para la Unión Americana. Él es la potencia detrás de las tornamesas. Juan Aguilar, reinventando el ambiente con los mejores ritmos. DJI Bridge, DJI Bridge, esto sí es Colombia. La marca de las estrellas. Salsa, alza, DJI Bridge. Yo antes quiero ver lo que se ve, desde una moneda y de piel. Quebradita, quebradita, DJI Bridge. Ya pide, papá, 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 papá. Me amore, te cantan, papá, papá. Un, dos, tres, vuelan. Un, dos, tres, vuelan. Un, dos, tres, vuelan. Un, dos, tres, vuelan. Rock, rock, DJI Bridge. Para los rations, cruzame. No todo tiene que un poco. Un camino a todos los pies. Hay un montón por descubrir. Una vida que alejar de bradita. Electronic. Electronic. DJI Bridge. Estos y muchos géneros más DJ Bridge De ahora en adelante Nuestro estilo Cambiará tu forma de ver y sentir La música mezclada DJ Bridge Un estilo original La tierra vibrará Con la potencia De nuestro audio Nuestro sistema de video Y nuestra iluminación Te llevarán a un éxtasis visual Con el mejor de los DJs Damas y caballeros Bienvenidos Esto es DJ Bridge Iniciamos Iniciamos